¡Vámonos! ¡Monse Cortés! ¡Ya llegó! ¡Aquí iniciamos buenas noches! ¡Con el sabor de Nueva York! ¡Para el gelipe! ¡Los Maviles! ¡Cómo dice! ¡Y vamos! ¡Con los managers! ¡Vamos! ¡Estamos iniciando bienvenidos! ¡A los Maviles! ¡Con el compadre! ¡El sonido Calibre ya viene! ¡Baila más que unión! ¡Que venga el sabor! ¡Suelta la papirrín! ¡Y el de las luces bonitas! ¡Vámonos! ¡Señor Marcela Juan Gil! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos a ver! ¡Cómo duele! ¡Ya llegó la doble R! ¡Reyes y reinas del sabor! ¡Ese peluso! ¡Peluso Juárez! ¡Cómo duele! ¡Que venga el corazón! ¡Porque el corazón! ¡Espera que ese soledad! ¡Voladita la Jessy Love! ¡Flaquita Ponce! ¡Pichi Gómez! ¡Oye siempre con sonido ponce de corazón! ¡Muchas gracias! ¡En tu cama ya no vuelvo a despertar! ¡Qué sano! No necesitamos que nos quiera mucho, menos que nos comprendan Toñitos de Tlama, Sonido Concert, la pura leyenda San Antonio Ese talquí, Pepe, Chuy, Tabicho, Barney, Ale Pantera, Tito, Nacho, Chulis Ese Chucky, Ocus Calaco, todos Toñitos, 18 de G Echale eso Que venga el sabor Para todo EGM de Estudios Estaban siempre con el sabor impresionante de mi mayor Quiz de mayor, sonideros de corazón Como duele, ya no tenerte entre mis brazos Hoy nos acompaña mi amor Leticia Que te voy a pagar No necesitamos que nos quiera mucho Los celos que me atacan muchas veces Que mi vida tal vez no te vuelva a ver Perdóname Salud para el sonido de ascendencia Lo que pasó Donde quiera que se encuentre que los dios le tengan su gloria Se llama perdóname Salud para ese baile canon Hasta Brooklyn Barrio Con los hermanos acá El Sabor Impresionante El Sabor Impresionante Perdóname Perdóname Se llama perdóname Báilale, báilale, báilale Vamos Vámonos Perdóname Se llama Por favor Si grita Si grita Y hasta aquí nada más Para que quiero un corazón Si me lo van a lastimar Como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Yo no he podido comprobar Me he ido mal en el amor Para que quiero un corazón Perdóname